Es que es muy difícil vender una botella de vino. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando tú ves una bodega como esta, ves el sentimiento, el amor propio, el orgullo de pertenencia a la empresa de cada uno de los que la formamos, y eso se lo explicas y lo haces de la forma exclusiva que sabemos hacer, que es demostrando lo que somos, verdad absoluta, la gente se va súper contenta. Siempre decimos que nuestro mejor comercial es y será siempre, el propio Grandesinos. ¡Gracias! Pues han sido 25 años en los que ha habido de todo. Ha habido años buenos, años regulares, años malos, y cada año es diferente. Yo soy la cuarta generación que está trabajando estos terrenos y sí que es verdad que lo que más me llama la atención y lo que más me atrae a venir es que mis familiares antes han trabajado aquí y es lo que me han transmitido. Mis primeros recuerdos en el campo y en la viña son con mi abuela cuando tenía aproximadamente 5 años, que mientras mis padres y mis tíos trabajaban en la vendimia, yo iba con un cubo pequeño y en vez de coger los racimos enteros, cogía solo los granitos. Bueno, soy de Cariñena y aquí prácticamente se nace con la cultura del vino. Bueno, pues desde pequeña empecé a conocerla y a sentirla en la familia porque mi padre y mi abuelo eran viticultores. Yo he nacido aquí desde que tengo uso de razón. Estoy en la agricultura, en este caso la viticultura, pues tengo una conexión directa, total. La viticultura siempre ha sido, la hemos tenido muy presente en mi casa y además es mi pasión y mi devoción, porque me encanta. Vine a una empresa donde las cosas iban a empezar, iban a tener un futuro y claro, no me pensé dos veces el cambiarme de empresa. Y fue un acierto porque luego, pues, Grandes Vinos se convirtió en el motivo principal de mi vida. Cuando salí de la carrera me metí en una empresa de auditoría y apareció Grandes Vinos en mi vida y me vine de cabeza. Mis hijos han nacido estando trabajando en Grandes Vinos y, bueno, nos hemos desarrollado vital y profesionalmente gran parte de mi vida, por no decir el 80% de mi vida, está aquí. Aunque he de decir que hoy me siento de la de Ocariñena tonte. Cariñena, cariñena. La tierra es lo que te hace quedarte en un pueblo. Eso es lo que de verdad fija a población. Y mientras haya una persona que quiera cultivar la viña de Cariñena, va a haber vino de Cariñena. Cuando iniciamos lo que es el proyecto de Grandes Vinos, lo que se pensó en primer lugar es en dar una oportunidad al territorio. Se logró que casi el 50% de las cooperativas existentes se unieran en torno a usar el proyecto de Grandes Vinos y que en este momento es uno de los referentes de la comercialización y de la producción de vino de Cariñena. Las cooperativas socias o asociadas a Grandes Vinos tenían un futuro muy relativo. Al hacer esta unión, agrupación, fue un gran acierto y a partir de esa integración es cuando ha habido futuro y está habiendo futuro. Es el futuro de mis hijos y de mis nietos, o sea, y por supuesto mío. Pues Grandes Vinos, para mí es un ejemplo a seguir. Porque el agricultor lo que tiene que tener muy claro es que tiene que comercializar lo que produce y sacarle el mayor valor añadido posible. Ahora se prima realmente la calidad, se va por la calidad y se busca la calidad. Yo creo que hemos ido arrastrando una necesidad imperiosa de ser los mejores en aquello que hacíamos. Yo creo que nuestro ADN es principalmente la innovación, la mejora continua de lo que es la elaboración de vino y sobre todo la búsqueda continua de mercados que sepan reconocer nuestros vinos. Grandes Vinos es una empresa puntera en temas de innovación. Yo llevo cinco años trabajando aquí y en los cinco años que llevo la empresa siempre ha puesto muchos esfuerzos en sacar nuevos productos o nuevas líneas que puedan encajar en los mercados, tanto internacionales como en el nacional. El cuidar y medir absolutamente todo en aras de buscar la calidad máxima, yo creo que eso nos ha hecho innovar en todo, nos ha hecho innovar en los procesos, teniendo tecnología que nos permita, aunque seamos una bodega grande, poder producir calidad como una gran bodega. Yo creo que la esencia es el espíritu de cada trabajador, las ansias por superarnos día a día, las ilusiones que se renuevan a diario. No hay un solo día igual en Grandes Vinos. El futuro de Grandes Vinos, al ritmo que llevamos, pues puede ser que seamos una potencia fuerte en el mundo, en el mundo del vino. Dentro de 25 años, o incluso dentro de 10, o dentro de... me encantaría ver los vinos de Grandes Vinos en la mesa de los mejores gourmet. Dentro de 25 años la percibo siendo más grande de lo que es, comercializando más de lo que comercializa y, sobre todo, haciendo mejores vinos si se puede. y esto es que nos va a ir haciendo mucho. Y la vez que no es, y luego Insiná está por ahí en la beer. Y la gente queda aquí al poco de la leche, y entonces, claro, hay mucha gente que si queda la garnacha... Por otros veinticinco años de grandes vinos y vinos. Por vosotras. Al final yo digo siempre que esto es como una familia. Y al final todos unidos pues sacamos un muy mejor vino. Gracias por ver el video.